Buenos días hermanos y hermanas, sean todos y todas bienvenidos a nuestra Eucaristía correspondiente a la quinta semana del tiempo ordinario desde Televida Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41. Hoy celebramos la memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial de los Enfermos con el lema Cuida de Él, en la cual vamos a orar también, mostrar compasión o el ejercicio sin hogar de la sanación. Las intenciones de hoy van por los siguientes difuntos. Luz Félix, José Aria Soto, Isabel Zavala, Elaine Muñoz, Catalina Lugo, Vicky Montero, Francisco del Rosario, Hilda Moya, Adelaida Sánchez, Tibio Sánchez, Alicia Guerra, Gladys Castillo, Alba Rom y Liberata Vinicio. Intenciones especial por la liberación, por los televidentes y donantes de Televida. Con fe y esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien va a presidir nuestra celebración, Reverendo Padre Rino Natal, acompañado por el diácono Rafael Ramírez. Estamos de fiesta con Jesús, con Jesús. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. En este día vamos a celebrar esta Eucaristía y vamos a presentar a nuestro buen Dios a todos los enfermos para que el Señor sane sus heridas, sane sus enfermedades. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, concedernos fortaleza en nuestra debilidad a cuantos recordamos a la Inmaculada Madre de Dios para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis El Señor llamó a Dios, al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol que te prohibí comer. Adán respondió. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, Entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, ¿Por qué le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer? Maldito el suelo. Por tu culpa comerás de él con fatiga. Mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, Y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella te sacaron. Pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer. Y las vistió. Y el Señor Dios dijo, Mirad, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida. Coja de él. Coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde lo había sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén. Colocó a los querubines y a la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuándo ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos. Y Marcos nos invita a reflexionar que a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, es que aprendemos a caminar junto a Cristo según su estilo. Nos ponemos bien para escuchar la proclamación del santo evangelio. Ven, pues, a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. El evangelio nos dice, se hace tan mal, hermano, es como hacerla entre ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Aleluya, 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 Aleluya. Todos sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a tu Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que puedan satisfacerse? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentaran en el suelo. Tomó los siete panes. Pronunció la acción de gracias. Lo partió y los fue dando a sus discípulos para que los silvieran. Ellos los silvieron a la gente. Tenían también unos cuatro, ¿Cuántos peces? Jesús los bendijo y mandó que los silvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchemos esta lectura del libro del Génesis. Es interesante como el primer hombre, Adán, se escondió, ¿Cierto? ¿Por qué se escondió? Por el miedo. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué tenía miedo? Porque estaba cometiendo un error, un pecado. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que ustedes no pueden comer la fruta. Entonces, ellos, en vez de obedecer a Dios, desobedecer a Dios. Interesante, ¿por qué? Porque desde entonces, ahí viene lo que llamamos el pecado original. Dios, pasando ahí en el jardín, entonces, cuando Adán escuchó los pasos y escondió, y Dios le preguntó, ¿Por qué escondes? Entonces, ah, es que la mujer que me diste me dio de comer. Entonces, pregunto a la mujer, ¿Y por qué tú le diste esta fruta? Esta fruta, ah, es que la serpiente me dijo que yo puedo comer. ¿Echando la culpa a quién? Al otro. Al otro. Echando la culpa. Adán echó la culpa a su mujer y la mujer echó la culpa a la serpiente. Pobre serpiente. ¿Por qué? Porque ahí está, podemos reflexionar, si nosotros echamos la culpa al otro pobre, a esa persona. Si todo el mundo echa la culpa a la persona, ¿quién recibe esa maldición? La persona. ¿Quién está sufriendo? Esta persona. Aunque esa persona no hizo nada, a veces nosotros echamos la culpa. ¿Y por qué echamos la culpa? Porque no queremos asumir la responsabilidad. Cuando cometemos errores, ah, es porque algo. O a veces también, cuando nosotros estamos enfermos, ah, es porque Dios me permite. ¿Y esta no es la culpa a quién? A Dios. Ah, es que Dios me hizo así. ¿Pero qué tiene que ver con Dios? ¿Será que tenemos un Dios tan malo hasta que Él nos da la enfermedad? A veces la enfermedad que hoy celebramos el Día de los Enfermos, hace parte de nuestra naturaleza humana. ¿Quién en este mundo que nos enferma? Todos tenemos nuestras enfermedades. Y la enfermedad es la consecuencia de lo que hacemos. No tenemos que echar la culpa a nadie. Tenemos que mirar cómo es mi vida. Cómo es, digamos, mi comida, cómo es. ¿Será que estoy comiendo una comida saludable? ¿O todo el día estoy comiendo pica pollo? Si nosotros todos los días comemos pica pollo, vamos a enfermar. Entonces, tenemos que ver cómo es nuestra manera de vivir. Entonces, podemos ver las consecuencias. Y cada acción que tenemos en nuestra vida, que tomamos, decisiones, lo que sea, trae sus consecuencias. Y cada consecuencia tenemos que asumir la responsabilidad de quién, de nosotros. Si nosotros vamos a asumir la responsabilidad de nuestra decisión, de nuestras acciones, vamos a ser libres. No vamos a tener miedo. Porque el miedo es por algo. El miedo llega porque yo no quiero que me van a descubrir. Es por eso que yo tengo miedo. O algo que todavía no pasa. Ay, yo tengo miedo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo tengo esta convicción de que hacemos lo que podemos hacer. Y Dios proveerá. La misión que hacemos, el servicio que hacemos en la iglesia, no es de nosotros. Es de Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar hasta ahí? No tenemos que frustrarnos porque no vamos a tener éxito. No. Quizás a veces en nuestra vida hacemos las cosas y trae sus consecuencias. Y si vamos a recibir las consecuencias, no hay que rechazar. Vamos a poner un ejemplo. Yo vengo de un país lejano. Entonces, si voy a decir, ay, yo extraño a mi familia. Ay, mi familia, ¿qué está pasando? No tengo que llorar. ¿Por qué? Porque esta decisión es mía. Y yo estoy libre de mi decisión. Y yo asumo las consecuencias. Voy a ser responsable de mi decisión. No hay que echar la culpa a quien, al otro. No hay que seguir el ejemplo de Adán echando la culpa a la mujer y la mujer echando la culpa a quien? A la serpiente. Pobre serpiente, dijo Dios, va a caminar con su vientre, con su barriga. Entonces, eso. Justamente hoy también celebramos la memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes. Dijo Dios a la serpiente, la mujer te va a pisar tu cabeza. ¿Quién es esta mujer? María. Celebramos hoy. Es decir, que también. Cada vez que nosotros enfrentamos nuestras dificultades en la vida, vamos a dirigirnos también a nuestra madre. Porque ella sabe de que puede ayudarnos, puede interceder ante su hijo. Sin embargo, aunque Adán y su mujer cometieron errores, Dios dijo, bueno, pues ya cometieron el error, ya comieron la fruta, pues sigan comiendo y vivan para siempre. La misericordia de Dios. Pero Dios le puso un castigo ahí. Mira, vas a trabajar duro por lo que has hecho. Es decir, la decisión que tomaste trae sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vivir la vida muy dura. Exactamente. Hoy en día vivimos una vida difícil. No es porque Adán, no. Esa hace parte de nuestra vida. No vamos a echar la culpa a Adán ni a la primera mujer, no. Porque a veces nosotros, ah, es porque Adán hizo o cometió un pecado. Nosotros traemos las consecuencias, no. Las consecuencias son las, como se dice, hace parte de nuestra vida. La decisión trae sus consecuencias. No hay que echar la culpa a nadie. Vamos a aprender de que si voy a cometer un error, yo tengo que asumir la responsabilidad. En la primera lectura podemos aprender algo. Primero, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. No vamos a echar culpa a nadie. Y el segundo es mirar a un Dios misericordioso, compasivo. Y el tercero es nosotros. Aunque la vida es muy difícil, muy dura, pero lo más difícil en este mundo es no tener la vida. Muchas veces nosotros, ay, la vida es muy difícil, pero lo más difícil es no tenerla. Tres cosas podemos aprender. En el Evangelio, Jesús hizo lo mismo. Mirando a la gente, tuvo compasión. Mostrando este Dios compasivo a la gente. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Y los discípulos, no, pues no tenemos nada. Vamos a mandar. O sea, lavando las manos, no vamos a tomar responsabilidad de esas personas. No, Dios, no, no, no. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ah, tenemos esto que vamos a hacer. Dicen en Colombia, hacemos una vaca. Es decir, que colectamos lo que tenemos y vamos a multiplicar. Si ustedes traen poco, voy a multiplicar. Entonces, lo poco que tenemos y entregamos al Señor, Él va a multiplicar en nuestra vida. Vamos en este día, presentar al Señor estas necesidades que tenemos en nuestra vida. El miedo que tenemos en esta vida. Vamos a presentar al Señor. Él va a resolver todo. Él nos ayuda a resolver. Y vamos a pedir esta gracia, que nosotros también reconozcamos nuestros miedos. Y reconocemos de que siempre echamos la culpa al otro. Y vamos a pedir esta gracia, de que hoy en adelante vamos a disminuir este pecado. De echar la culpa a alguien y este pecado de querer ser Dios. Sabe todo lo bueno, sabe todo lo malo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este día a presentar a nuestro buen Dios, todas nuestras intenciones. Y a cada intenciones vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el pueblo de Dios no le falten pastores con generosidad y comprensión. Para repartir el pan de la palabra y el cuerpo del Señor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que se compadeció de la multitud hambrienta, sace el hambre, la desnudez y la soledad de lo que son marginados de nuestra sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los esposos vivan en fidelidad, se abran con responsabilidad a la vida y transmitan a sus hijos el amor recibido de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de tus hijos y de tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Hecho de frutas y trigo maduro Pan y vino que compartimos a cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos que compartimos a cada momento Te presentamos el vino y el pan Para que tú lo bendigas y partas Y así con fe Conmurguemos con ello Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Para la valza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe Señor las oraciones de tu pueblo Junto con la ofrenda de este sacrificio Para que por la intercesión de Santa María Nuestra Señora de la Hordes No quede frustrado ningún buen deseo Ni petición alguna sin respuesta Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo, Dios misericordioso y eterno Te alabamos, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta celebración de la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Hielos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se convierten para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor, bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de los enfermos. Sane, Señor, sus heridas. Alivia sus dolores. Ten misericordia de los migrantes, de los encarcelados. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza, vamos a dirigir nuestras oraciones a nuestro Dios Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensación, líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad. Para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz, en armonía y libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo y compañía de María, compartan un saludo de paz. La paz. La paz. La paz. La paz de Cristo. Oh, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Oh, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Oh, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Oh, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Oh, cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, el que quiere entrar en cada corazón de nosotros. Él es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento vamos a invitar a toda aquella persona que en este momento no pueden inscribir a Jesucristo de manera sacramental a que hagamos junto esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti del todo. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy su amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Para la gente del pueblo era el hijo de José. Como lo hacen sus amigos, con sus manos trabajó. Él conoce del obrero su dolor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Al hambriento le da paz, al proctivo libertad. A los ciegos da la luz, al sediento debe ver. Soy el Dios que de los pobres se acordó. Tú eres mi cuerpo, coman todos de él. Tú eres mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. Es un par al compartir, nos entrega así su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos tu misericordia, señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agradecemos al Padre Reverendo Rino Natal de la Parroquia Santa Ana, al Diácono Rafael Martínez, al Ministerio de la Música, a los técnicos de Televida que colaboraron en esta Eucaristía, y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de los enfermos, en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Hordes, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor misericordioso, por la intercesión de Nuestra Señora del Hordes, derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, hasta la ventaja, Cristo salvador y tu hermano. Demos gracias. Demos gracias. Gracias por ver el video.